Gracias, General. La lucha antidrogas es una lucha ardua y permanente, pero este año está mejorando bastante los resultados. Hasta lo que va del año se han incautado 20 torreladas de cocaína, de una producción en un año de aproximadamente 400, pero al ritmo que vamos se va a incautar bastante más porque recién estamos a finales de mayo. Quiero felicitar a la policía por este trabajo. Yo sé que es una cadera de físico, pero poco a poco estamos progresando y quiero agradecerles por este trabajo. Ahora, yo hubiera pensado que los burgers de Montre y de Roca tenían motos más llamativas que estas. Mi última moto era mil seiscientos, doscientos, cincuenta. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. 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 Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Gracias.